¡Bifecitos de pollo con romero y limón! Para comenzar, exprima un limón y reserve su jugo. Ahora en un recipiente, coloque el pollo, la sal y el romero. Mezcle bien. Caliente una sartén a fuego medio y agregue el aceite. Coloque los bifecitos de pollo dorando de ambos lados. Agregue una taza de agua y cocine en fuego medio, mezclando de vez en cuando hasta que los bifes estén cocidos. Retire del fuego y reserve. Si quedó agua en la sartén, no la descarte. Puede utilizarla para la salsa. En la misma sartén donde fueron grillados los bifecitos, coloque el resto del agua y la mitad del jugo de limón. Incorpore la mayonesa Hellmann's y mezcle bien hasta obtener una salsa cremosa y homogénea. Cocine a fuego medio, mezclando siempre hasta espesar. Sirva los bifecitos de pollo con la salsa y pruebe acompañar este plato con un sabroso puré de papas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!